Ya, mi nombre artístico es el payasito Cherry Boy Bueno, así lo voy a decir, es el payasito Cherry Boy Y mi nombre, bueno, mi nombre propio es Leandro Eso es todo, Leandro García, ya, soy de aquí, de Santa Cruz de la Sierra Y bueno, ustedes hagan sus preguntas, yo les voy a responder a todo lo que me digan ustedes, ya Bien, ¿cuántos años ya venís trabajando? ¿Cómo has empezado? Comentanos un poco tu historia también para que la gente se interiorice, te conozca un poquito más Y venga a verte también en tus actuaciones Claro que sí, obviamente y con mucho gusto para la gente que está viendo esta transmisión y todo esto Yo empecé hace 16 años en el circo, ya llevo un buen tiempo Igual aquí no tengo cuna de circo, pero sí, sí me metí Como le dicen en el circo aquí, yo soy afuerino, o sea, vengo de afuera, no nací en el circo Pero de todas formas mi corazón, como estaba hablándolo el caballero hace rato, está aquí en el circo ya Y bueno, respecto a eso, me crié, el que me metió en el circo fue mi hermano, que también es payasito Él lleva casi como 18 años en el circo y me metió en este mundo que para mí es el trabajo más hermoso que hay Sinceramente, yo lo hago así y hasta ahora lo siento que, no sé, que esta es mi vida, que esta es mi vida, este es mi todo No sé yo que haría otra cosa fuera del circo, sinceramente, mi corazón está aquí, le pertenece al circo Y bueno, cada día haciendo el trabajo es lo mejor que se pueda, porque fuera de que me guste esa cosa, no deja de ser un trabajo Pero es un trabajo que amo hacer, es un trabajo que me llena de vida todos los días Y bueno, feliz de hacer lo que estoy haciendo ¿Qué es lo que más te gusta de estar en el circo? Tal vez los viajes, otras cuestiones, ¿cómo están? Son muchas cosas, son muchas cosas, por eso, a ver cómo les puedo explicar Bueno, entre esas cosas, lo que más resaltan, de que es lo que me gusta más mi trabajo Es que, exactamente, son los viajes, los lugares que uno conoce Y la gente que uno conoce, por ejemplo, acá en Yapacaní La gente muy, pero muy amable, muy bondadosa, muy acogedora O sea, son esas cosas que nos llenan a nosotros Y por otra parte también, la alegría que transmitimos nosotros La alegría de llevarle la diversión a los niños, de sacarle una sonrisa Hay personas que vienen a pasar un buen momento Y bueno, nosotros cumplimos con eso y eso es lo que nos satisface El aplauso del público, la alegría con la que se van Los comentarios que hacen en el circo Todo eso, son cosas que a mí, hacen que amen más mi trabajo todos los días ¿Qué otros personajes más interpretas? No, yo soy payasito, auténticamente payasito nomás He practicado anteriormente otras cositas Pero creo que lo mío es ser payasito Yo amo ser mi personaje de Cherry Boy Amo hacer lo que hago Y hay otras cosas que me llaman la atención Pero no como esto, como el de ser payasito Por ejemplo, un tiempo estaba practicando lo que es Equilibrio en el alambre En el alambre, perdón, en el alambre Hacen el equilibrio así Me gustó, por un amigo, me estaba explicando todas esas cosas Pero no me llamaba tanto la atención Como estar, digamos, ahí en la pista haciendo aplaudir al público Vamos, o sea, siempre eso fue mi fuerte Ya también estaba por practicar el globo de la muerte Y todas esas cosas Pero, o sea, me llamaba la atención hasta cierta parte Pero ahora lo que más me gusta es ser payasito Creo que me voy a mantener así Me gusta hacer lo que hago Lo vuelvo a repetir Porque es algo que yo hago de corazón Eso siempre lo voy a tener en cuenta Y bueno, una de mis metas, digamos, por decirlo así O no sé, yo quiero morir en el circo Por decirlo así Quiero estar hasta el último día Hasta ser abuelito ahí Morir en el circo Quiero dejar una abuela también aquí ¿De dónde nace el nombre de Cherry Boy? ¿Cómo que te ocurre? El nombre me lo puso mi hermano Mi hermano que también es el mismo que me metí al circo Más antes, hacía un dato apartecito Me llamaba yo Pulgarcito Ya, no sé si se dieron cuenta por el tamaño Me llamaba Pulgarcito Después me ñique Y bueno, ya me quedé con Cherry Que Cherry es cereza en español, digamos En inglés es Cherry En español es cereza, ya Cherry Boy Es como una... El chico cereza, ya Pero como que suena un poco raro aquí en español Así que preferible Cherry Boy ¿Ya? Y bueno, el que me lo puso mi nombre fue mi hermano Que por cierto lo que era un montón Es igual el payasito, igual que yo Muchísimas gracias ¿Ya? ¿Cómo se le puede seguir en las redes sociales? ¿Cómo se le puede? Ya los que quieran seguirme en las redes sociales Bueno, a mi persona, a mí, a mi personaje Lo pueden hacer en TikTok con el Cherry Boy O Cherrycillo Y si quieren seguir la página del Circo Disney Donde nosotros trabajamos Pueden seguirlo con Circo Disney Bolivia Ahí van a ver video Ahí hacemos también transmisiones al vivo De lunes a viernes A partir de las 11 de la noche Donde regalamos premios Hacemos concurso Y también regalamos dinero en efectivo Así que ya saben Los que quieren seguirme Pueden seguirme con Cherry Boy Y con Circo Disney Bolivia Eso es todo Muchas gracias Y gracias por la entrevista Chao Buenas noches Solamente los sábados Hacemos caras aquí Así que los esperamos Y los invitamos Ok Una cosa muy importante también Para recargarle a la gente linda Que nos quiere seguir en la página Del Circo Disney En TikTok Busquen ahí con Circo Disney Y ahí van a encontrar la página Donde hacemos sorteos Y también regalamos dinero en efectivo Así que No se lo pueden perder Ya saben Le hacemos la cordial invitación Muchas gracias por este tiempo Que nos dan Para que la gente Se interiorice de lo que es el Circo Parte de vivencias Que se vive en el Circo Que mucha gente En la casa Vive sus experiencias Y nosotros En nuestra casa En el Circo Son diferentes vivencias Bueno Acá estamos con una temporada Más que regular En la cual Hemos tenido bastante acogida Con el público Como yo siempre que he venido Allá para Canillo Yo estoy viniendo por estos lados Desde el año 1991 Que el primer circo Que estuve acá yo En En Yapacaní Fue con el Circo De los hermanos Fuentes Casca De México Estuvimos trabajando En la esquina de una plaza De la plaza Donde trajimos elefantes Trajimos tigres blancos Hipopótamos Caballos Osos Bueno Hicimos una parada Acá en Yapacaní Porque íbamos directo A La Paz Y esa fue la primera Que trabajé Y me di cuenta Que la gente acá Es noble Con el Circo Le gusta el Circo Porque el Circo Es el único espectáculo Blanco y puro Que está quedando en el mundo El Circo En todos los otros programas Que ustedes puedan ver Lo que sea Telenovela Lo que sea La televisión No hay límite De censura Es como decir Canal abierto El Circo no El Circo se respeta Por los niños Porque son los niños Los que vienen al Circo Los niños son los que atraen Al papá A la mamá Para que vengan a presenciar El espectáculo Entonces Los payasos Siempre en las rutinas Que hacen Que son los principales Ellos Bueno Hacen rutinas especiales Para los niños Y para el público Y el papá Siempre cuando ve a un payaso Evoca su pasado Cuando su papá Lo trae al Circo Entonces Va descendiendo Entonces Va cambiando La película Y bueno En vivencias ¿Qué se puede decir? Nosotros somos El auténtico Circo tradicional Porque hay Circos contemporáneos Que no tienen Nada que ver Con nosotros El Circo Contemporáneo Son las personas Que trabajan En un coliseo O por algún interés comercial Un tipo Con dinero Hace un circo Contrata gente Incluso a los que están En los semáforos Que no tienen Nada que ver Con los circos Y hacen su espectáculo Entonces Deja mucho que desear El circo tradicional Como nosotros Nosotros todavía Mantenemos La tradición De vivir en carpas En el circo Vivir en carpas Vivir esta experiencia De este frío Tan largo Que hubo Ahora Que hasta hoy Va a ser Según los meteorólogos Hasta hoy Va a ser solamente El frío Y ya se va a templar Vivimos lluvia Tormenta Vivimos Frío Que la gente En sus propias casas Con estufa Con todo Sienten frío Imagínense Como lo somos nosotros Que todavía Mantenemos la tradición De vivir en carpas En los campamentos Como el campamento Como le llama la gente De la ciudad Nosotros mantenemos eso Entonces por eso Nos llamamos El circo tradicional La descendencia Que vamos dejando Nosotros Nuestros hijos Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Generación Y sigue lo mismo Por ejemplo Nosotros tenemos niños Acá que también Se presentan Ellos no trabajan Ellos se presentan Haciendo su actuación Que les gusta Porque es Tradicional En el circo Eso Es tradicional Pero ellos No dejan los estudios De lado Y nosotros siempre Abocamos a las autoridades De que no nos pongan Trabas Para los niños Donde lleguemos Para que los niños Estudien Y ellos Eligen una profesión En muchas partes Del mundo Hay muchos artistas Que ejercen Muchas profesiones Ganadas Por supuesto Por los estudios Universitarios Pero La sangre de ellos Es de circo Y ellos Vuelven al circo Vuelven al circo Como acá también Pues Acá los niños Como digo Estudian Pero La pista Es su vida Ellos Dicen Yo quiero ser abogado Yo quiero ser arquitecto Yo quiero ser dentista Quiero ser doctor En cualquier especialidad Pero El circo Lo jala Y eso Lo digo Por experiencia Que he vivido Con mi gente Con mis compañeros Con muchos colegas A nivel mundial En la cual El circo Siempre lo jala Ustedes ven Un domador De tigre O de leones Ese domador Tiene una profesión Porque se lo ganó Con los estudios Entonces Pero esto es gracias También a las autoridades Que antiguamente No nos tomaban en cuenta En los estudios Entonces Después se dieron cuenta Porque hay una ley Que se llama La ley del migrante Para los estudios Los policías No son siempre De la misma ciudad Los van trasladando Y ellos tienen problemas Con su familia Con los estudios Los militares Lo mismo Doctores Canta gente Gitanos Circo Tendenciones mecánicas Lo mismo Entonces Por eso Que se creó La ley del migrante Y Entre ellos Estamos nosotros Que es el circo Entonces Aquí en Bolivia Se aplica muy bien Esa ley Se aplica muy bien Hay otros países Que no la aplican En la cual Ellos tienen que contratar Profesores Profesionales Reconocidos Por supuesto Por el ministerio De educación Para llevar Profesores al circo Y le enseñen A los niños Y así van juntando Todo el trabajo Durante el año Entonces Al menos En eso Nosotros Estamos bien Estamos bien En la parte de salud No muy bien Porque la parte de salud A nosotros No nos han tomado en cuenta Acá en Bolivia No nos han tomado en cuenta Casi ningún país El único país beneficiado Con salud Con AFP Con estudios Con terrenos Con derecho A postulaciones A casa Es en Chile Porque en Chile Tenemos el sindicato Más antiguo del mundo Desde el año 1939 Está el sindicato Y ha luchado por eso Tenemos mausoleos Propios En Santiago Dos mausoleos En una ciudad Más al sur de Chile Tenemos otro mausoleo Que se va a inaugurar Ahora en septiembre En la cual Yo como delegado Del sindicato circense Y de Marsich Estoy invitado Y tengo que ir ahora Para la inauguración De ese nuevo mausoleo Entonces Eso no Yo digo esto Porque eso también Tiene que haber acá en Bolivia Tiene que estar en Perú En Argentina En todos los países Donde existen circo Tiene que haber eso Esa facilidad Para la gente de circo Y entonces Es el ejemplo A seguir Como se dice Y lo bueno Hay que copiarlo Entonces Todas esas cosas Nosotros La gente la ignora La gente solamente Viene a ver el circo Viene un payaso Ah mira el payasito Ay yo quiero que me regale Un echado para el circo Ni un problema Se le regala un echado Pero no se interiorizan De lo nuestro O sea Hablemos claro Detrás de Pambalina Que ocurre con el payaso Que ocurre con el locutor Que ocurre con el artista Con la trapecista Que problema tiene De salud Emocional Tantas cosas Tantas cosas Que le ocurren al ser humano Y eso Ahí está muy claro El poema de Juan de Dios Pesa Un mexicano Que hizo un poema Tan lindo Y que el poema El puro nombre Lo dice todo Reír llorando Don José Un poquito más Hablando de su historia Coméntenos también A qué edad usted Empecé en esto Cuántos años ya lleva Y actualmente Cuántos personajes Interpreta Bueno Yo empecé A los 12 años Me escapé con un circo En Chile Con eso ya te lo digo todo Me subí un camión Del circo Como es el dicho Se subió al camión Y no se bajó nunca más Y aquí estoy He recorriado Todo Sudamérica He trabajado En grandes circos He trabajado En circos europeos En circos mexicanos Circos argentinos Circos brasileños Y por supuesto Circo boliviano Así que Desde ahí Yo no me he bajado más Yo tengo 50 años De circo En la cual Me permite Decir que sí Que soy nacido Y criado en circo Tengo Segunda y tercera Generación de circo Que están más atrás Entonces Bueno Ahí hay un caso Yo tengo una hija Que nació en el circo En Ecuador Ella se abocó Los estudios Estudió Comunicación social Excelente locutora Presentadora De televisión Además Por supuesto Es emprendedora Se retiró Del circo Pero ve un circo Y ahí Lo jala a la pista Y se va a la pista Del circo Y teniendo su profesión Está estudiando ahora Veterinaria ¿Cómo se llama eso? De ganadería Toda esa cosa Está estudiando Está en la universidad En Santa Cruz Entonces Ahí va lo que dije Pueden estudiar Todo lo que quieran Adquirir Todas las promesiones Pero El circo Lo jala Porque Aquí nacimos Aquí Seguimos viviendo Y aquí vamos a morir En el circo ¿Los personajes Que usted interpreta actualmente? No Yo cuando Muchacho Yo era acróbata Yo hacía saltos Saltos No Está mal dicho La palabra Salto mortal Porque Todos los acróbatos Habían muertos Saltos Acrobacia Yo hice trapecio Hice columpio Bueno Todo lo que le voy a nombrar La gente no tiene idea De que se trata de columpio De que se trata Trapecio doble Trapecio sencillo Hice trapecio de vuelo Y Siempre Me jaló Lo que es La La locución Siempre me jaló Lo que es la locución Y ahí Aquí estoy Y además Relacionador público Que eso me encanta Porque me gusta llegar a la gente Me gusta hablar con la gente Soy Me gusta estudiar Lo que es la vida del circo Entonces Siempre estamos haciendo eso En lo personal Yo tengo Como decir Me gusta ser historiador Del circo Tengo la historia del circo Desde que nació Hasta Los tiempos actuales Hora Tengo la historia del circo Y ají